A mi me vale lo que digan, lo que hablan Estos perros nunca muerden, solo ladran Tireles un hueso de volada, se espantan Si tienen miedo, son los huevos que les faltan A mi me vale lo que digan, lo que hablan Estos perros nunca muerden, solo ladran Tireles un hueso de volada, se espantan Si tienen miedo, son los huevos que les faltan Ya les dije que no chinguen conmigo, no hacen caso Pero síguele chingando, mejor cuídense los pasos No caminen por mi lado, yo sí suelto los vergazos Se creen muy chingones, mejor dímelo en la cara Pónganse de frente a este pedo que se cava Te faltan huevos, si tú hablas de mi falda Mejor píntate los labios y ya ponte una falda Hablando como viejas, matos chafas, ya lo vi Se creen bien, verguitas, mejor dímelo a mí Pónganse de frente y amárranse los huevos Andan como viejas, hablando, puntando dedos Mejor dímelo a mi cara, va a ver si no tienes miedo A mi me vale lo que digan, lo que hablan Estos perros nunca muerden, solo ladran Tírales un hueso de bola, se espantan Si tienes miedo, son los huevos que les faltan A mi me vale lo que digan, lo que hablan Estos perros nunca muerden, solo ladran Tírales un hueso de bola, se espantan Si tienes miedo, son los huevos que les faltan Digan ahí hablando, pinche gente envidiosos Moviendo el hocico, las chismosas y chismosos Y todo lo que hablan, mejor dímelo en la cara Y yo no tengo tiempo pa' andar con sus mamadas Hablando mal de mí, estás faltándome el respeto Y el día que nos vemos, el vergazo te lo suelto Te faltan huevos, mejor cállense, lo sigo Pinche gente envidiosa, se la pasa ahí mirando Pinche bola de cobardes, de mi espalda están hablando Pinche gente traicionera, pero siguen saludando Arrúmbale de aquí, no me anden ahí tocando Quieren destruirme con sus pinches malas vivas Tengan huevos pa' decirme que tú tienes la envidia Solitos se quemaron y la culpa no es mía Borrán, bórrense de aquí, no los quiero en mi vida Si no te mando tu última despedida A mi me vale lo que digan, lo que hablan Estos perros nunca muerden, solo ladran Tírales un hueso de bola, se espantan Si tienen miedo, son los huevos que les faltan A mi me vale lo que digan, lo que hablan Estos perros nunca muerden, solo ladran Tírales un hueso de bola, se espantan Si tienen miedo, son los huevos que les faltan Estos perros nunca muerden, solo ladran Música Gracias por ver el video.